Por si mañana, carta de un anciano con Alzheimer a su esposa. Querida Julia, te escribo ahora, mientras duermes, por si mañana ya no fuera yo el que amanece a tu lado. En estos viajes de ida y vuelta, cada vez paso más tiempo al otro lado, y en uno de ellos, quién sabe, temo que ya no habrá regreso. Por si mañana ya no soy capaz de entender esto que me ocurre. Por si mañana ya no puedo decirte cómo admiro y valoro tu interés, este empeño tuyo para estar a mi lado tratando de hacerme feliz a pesar de todo, como siempre. Por si mañana ya no fuera consciente de lo que haces, cuando colocas papelitos en cada puerta para que no confunda la cocina con el baño, cuando consigues que acabemos riéndonos después de ponerme los zapatos sin calcetines, cuando te empeñas en mantener viva la conversación aunque yo me pierda en cada frase, cuando te acercas disimuladamente y me susurras al oído el nombre de uno de nuestros nietos, cuando respondes con ternura a estos arranques míos de ira que me asaltan, como si algo en mi interior se rebelase contra este destino que me atrapa. Por esas y por tantas cosas, por si mañana no recuerdo tu nombre o el mío, por si mañana ya no pudiera darte las gracias, por si mañana, Julia, no fuera capaz de decirte, aunque sea una última vez, que te quiero. Gracias por ver el video.